Bueno Dafne, ¿nos puedes contarte un poquito de lo que va esta nueva serie? Pues va de una familia que vive en el bosque y de repente viene mogollón de gente del futuro y una persona del futuro viene a su casa y les cuenta una cosa y entonces ellos se sienten amenazados y entonces... Bueno, no contemos todo, ¿no? No puedes contar todo, Dafne, un poquito. Perfecto, muy bien. ¿Cómo van a ser vuestros personajes? ¿Cómo van a ser? Pues mi personaje es el padre de Dafne, de Annie en la serie. Y yo soy, como ha dicho Dafne, vivimos en el bosque, yo trabajo en el bosque cortando leña y haciendo carpintería. Y vendiéndola. Y vendiéndola, sí. Para encender el fuego. Eso. Y tenemos un perro que se llama Buick, ¿verdad? Y vivimos con mi mujer, su madre, que se llama Emma, que está esperando otro niño, ¿no? Sí. Sí, que está embarazada. ¿Por qué creéis que va a sorprender esta serie? Es que... ¿Qué? ¿Por qué no podemos contar? Ah, bueno, no podemos contar las sorpresas de la historia, pero yo creo que va a sorprender porque es una historia de ciencia ficción, pero con un tramo muy humano y desde una perspectiva muy realista. No se pierde solo en los vericuetos de la ciencia ficción, que aunque se base en una premisa de ciencia ficción, es una trama humana. ¿Cómo está siendo para vosotros trabajar aquí en España? Un grandísimo placer, ¿no? Sí, ¿te gusta España, Dafne? Sí. Bueno, pues muchas gracias.